Hola, buenas a todos, vamos a continuar con Pokémon X y el último día nos quedamos aquí después de luchar contra como se llame, no me acuerdo, me da igual la amiga esta vale, desde el último vídeo a este voy a ver varios cambios como siempre hago cosas entre live streams porque el juego es nuevo, tengo ganas de ver las cosas no puedo estar aquí tampoco, dejarlo ahí una semana sin tocarlo, sin ver absolutamente nada entonces, bueno, como ya sabéis tengo un segundo equipo, he estado por ahí haciendo el mongo y también me he dedicado a hacer el subnormal en Ciudad Luminalia y me han dejado pasar a la tienda esta super chachi guay de la verno y ahora, no sé si se puede ver en algún sitio, pero en lugar de 450.000 de pasta tengo 10.000, porque la tienda es super cara, pero por el lado bueno tengo un sombrero que mola el resto es opcional, lo importante era el sombrero vamos a continuar, porque aún queda bastante yo creo de ruta esta de la calle victoria la calle victoria es bastante larga así que eso puede o puede que no hubiera utilizado un repelente antes para llegar aquí como ya digo, hago cosas entre live streams y lo he dejado en esta posición pero no uso más repelentes aunque tal vez debería usar un repelente porque los Pokémon de aquí si los cuatro como se llamen, los cuatro líderes super guays de la liga tienen Pokémon de nivel 60-68 no me hace falta subir más de nivel yo creo buenas los combates contra la gente, madre mía, vamos a ver nos falla aquí la sincronización primero hay que colocar el plazo derecho en este ángulo y a continuación el brazo izquierdo pasa la cintura y por último se doblan un poco las rodillas mientras se aspira profundamente ah perdón, estaba practicando mi pose y no me di cuenta de tu presencia venga, echemos un combate, pensaba que estaba bailando, estaba practicando un baile o alguna movida Pokémon Ranger no es logro no sé en qué orden he dejado a mi equipo es una cosa que tal vez debería mirar Froggie está delante, vale, por tener poco nivel ah, en la tarjeta de entrenador veo la pasta bueno, creerme, son 10.000 o 20.000, no es más soy pobre, no hace falta tampoco que me creáis de que soy pobre soy pobre pues Pikachu, súper amigo acaba con él, aunque quiero que suba un poco más Froggie y Lucario que están más bajos de nivel correcto, probablemente el último live stream no el último vídeo, pero hoy rayos llenos Pikachu aguanta vamos a tirarle un rayo que supongo que valdrá para que se muera vuelta abajo, Pikachu eh, uh, madre mía, que buena experiencia da Altaria este no es el dragón volador este que pensaba que era de agua aunque si es volador igualmente yo creo que Pikachu podría con él vamos a probar efectivamente parecía de agua, es que hay una norma si es azul tiene que ser de agua, en los primeros juegos siempre era así y ahora saldréis con que había alguno que no era de agua, pero me da igual si es azul tiene que ser de agua igual que si es rojo tiene que ser de fuego que despliegue de fuerza, pero que tipo de ranger eres, me has dejado que abierta soy un power ranger, nena y sabes que te mola soy Tommy no, porque no hay ningún también me iría a ver si hubieran nuevos cortes de pelo porque ciudad de Altaria por lo visto funciona en una movida rara de de que cuanto más cosas hagas en el pueblo más cosas te abren bueno, en el pueblo, en la ciudad en Pagui y y por lo visto también hay nuevos cortes de pelo y eso pero había nada más que uno y era una mierda tenía que haber alguna coleta o algo, alguna cosa así pelo largo no sé alguna otra movida estoy dando la vuelta hacia atrás ver uh hola esta la ruta esto es la parte de abajo de donde estaba antes aquí tiene que haber algo secreto por obligación están obligados, bueno, salvo el elixir tiene que haber algo escondido no ajajajaja vale, vale, vale en la piedra pluma bella tampoco es que me vaya a servir para nada no por esto no he descargado el parche de Luminalia porque yo pensaba que sea una cosa que se descargaría sola a no ser que sea una cosa que se descargue sola y no lo he visto pero no, no me he descargado el parche o sea que no puedo guardar en Luminalia todavía eso es una cosa que por lo menos recuerdo por lo menos no guardo en la ciudad Luminalia salvo que esté dentro de una casa pero sí, debería descargarme el parche sería una cosa que pensaría que se haría automático pero se ve que no mierda no tomo el repelente al final el código no, si luego me lo descargo en la story hola luego me lo descargaré no os preocupéis por eso pero pero que me tengo que acordar y se me olvida tendría que haber hecho una cosa automática yo creo que en qué juego tengo el Mario Kart 7 en el Mario Kart 7 cuando entras al juego te dice ¿quieres descargar tu actualización? y yo dije pues sí pero en este no te lo pone automático lo cual es extraño sobre todo pensando que yo creo que este juego incluso lo van a comprar más gente y sobre todo más chiquillos que no va a tener mucha idea que el Mario Kart 7 aunque el Mario Kart 7 tiene también su rollo pero paranormal por cierto no sé pero ha sido bueno que lo hubieran puesto que se descargue ahí que te avise al principio del juego porque pues una putada grande como no tengo mucho problema tampoco con guardar y salir porque usualmente dejo 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 la consola cerrada en lugar de apagarla con las portátiles es lo que hago esa pokeball puedo ir para arriba para abajo y por buenas creo que esto va a ser optativo luchar contra ti ya está pero bueno en lugar de los pokémons que surcan los cielos en el aire el lugar el noen cambia el sentido de la frase en lugar de los pokémons que surcan los cielos en el aire y de aquellos que nadan el agua podemos decir realmente que los entrenadores podemos decir realmente los entrenadores el sitio de estos pokémons a nuestro lado fuaf bien me oh tú eras nueva tu diseño no me suena aunque me gusta que sea que es un pokémon de fuego para empezar contra mi pokémon de agua tiene bastante buen nivel por si acaso voy a atacar con el surcan que ataco antes ah ha empezado ya la serie de pokémon en la región nueva ah venga ya tío tengo que darte alguna cosa para que ataque más de dos veces porque es ridículo me acaba de hacer pájaro audaz me acaba de hacer pájaro audaz au te has hecho la nada también pero me duele en el alma están con pokémon madre mía es que la serie es demasiado es un poquillo infantil infantiloide no sé pienso que con pokémon se podría hacer una serie mejor que la que hay no que chum somos todos amigos y felices podrían meter algún rollo guay con eso no sé la película esa del pokémon origines mejor que toda la puta serie se lo toman un poco más en serio a mi parecer aunque el protagonista es un poco también ah somos felices y amigos pero no tanto no es posible que los pokémons solo existan para combatir los ordenes de los humanos no que no dice dinero a mí me parece que podrían haber hecho más así acción y más movida no no tan el poder de la amistad gana con todo vale esto creo que es por donde no tenía que haberme venido aunque voy a coger el objeto polvo colmillo dragón esto tiene pinta aumentar los poderes de tipo dragón lo cual me viene bien porque dragón es la clase que más me mola porque son jodidos dragones dragón es igual a bueno antes quería fortalecerme para ayudar a los débiles pero ahora solo me interesa combatir estaré en lo correcto me habré descarriado veis este es el mensaje intrínseco que mola de los pokémon ¿está bien esclavizar a estos adorables animales? y la respuesta es sí un zubat bueno zubat evolucionado crobat como se llame y ya no tengo lo de la piedra para aplastar a los voladores así que tendremos que usar a Godzilla tijera X testarazo un momento testarazo me tenía baja precisión y se acaba de subir la evasión este tío he tenido suerte si era así creo que me quita vida ¿no? ¿sí? ¿no? ¿me hago daño también? sí vale es lo que tengo ¡hala! menuda cantidad de daño ha sido una idea regulera me has enseñado la verdadera esencia del combate como todos los demás tener más de un pokémon y sobre todo un crobat que no es que sea tampoco el nova más vale vale ahí está el final hay una roca ahí abajo soy un vete vete veterano wow 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 ¿te gusta el estribillo de mi canción de verano? no además nos pilla un poco al contrario que verano ya va a ser todo un exitazo al igual que mi victoria contra ti jajaja no me gusta uuuh también es nuevo para afeitarte así la barba no te la afeites es mejor vanette vanette es fantasma ¿no? vamos a tener toda la punitura pinta creo que hidrocañón debería matarlo luego el cambio de pokémon ya está muerte bien estupendísimo parece hermano de Brock es verdad parece totalmente hermano de Brock ah leaf oh bien bien un pokémon que sé de qué elemento es pues fuego a todo vamos a tirarle un colmillete ignio primero del día que tiene animación especial que nunca me acuerdo y ahora muérete mayormente estupendo pues no se va porque no haya puesto ganas adiós a mi carrera musical creo que el combate pokémon y la carrera musical que haya fracasado aquí no tiene nada que ver con con que luego no pueda ser un artista artista a ver que hay por aquí a ver si podemos terminar la calle victoria ya porque se ha alargado más de lo que esperaba aquí tiene que haber algo ¿dónde estamos? vamos a tirarme un repelente máximo porque paso un montonazo esto creo que los pokémon que salen aquí salvajes ya los he visto y capturé al que me interesaba voy a tirarme un más repel y voy a recorrerme la ruta esta más rápido porque ¿dónde estará el repelente máximo? esa es la pregunta aquí bien he comprado más repelentes máximos porque también he estado haciendo el mongo por ahí por rutas para explorar esto tiene pinta de que me va a llevar a otra salida efectivamente que es la parte de abajo el otro era la parte ah mierda tengo que usar fuerza aquí a montones pensaba que la ruta esta la iban a hacer más derecha pero ahí hay cosicas hay sitios escondietes ¿otra cueva? pero bueno ¿pero esto qué es? aquí yo ya me he salido de la calle victoria ¿esto qué? ¿esto qué? ¿dónde estoy? ¿quién soy? pero bueno vale esto no me lo esperaba me estoy desviando un montonaco esto tiene esto parece el típico sitio aquí hay un pokémon secreto o alguna mierda no me estaré metiendo por donde no me llaman ah bien es el atajo es el atajo gracias a dios bien ahora por lo menos puedo llegar a la última sección de puedo quitarme ya lo de busca objetos porque estoy haciendo el ridículo aquí no hay nada eh podría llegar a la última sección de la supongo que es la última sección espero después de enfrentarme a la rival sería lo suyo de la ruta esta de la calle victoria o sea que bien por lo menos no he perdido el tiempo no técnicamente sí pero para futuras venidas sí voy a usar repelentes máximos como si fueran gratis que por cierto no lo son porque ahora mi economía ya no está como antes lo bueno es que si voy a enfrentarme a la elite de los cuatro eso siempre significa mucha pasta y la pasta es igual a buena antes de nada tú vas a tener un smirgol smirgol era normal ¿verdad? lucario delante sería una idea inteligente si tu estilo de combatir fuera un color ¿cuál sería? imagino que me lo acabara diciendo me encanta mi nuevo traje de verdad voy fashion total y vamos a abusar a bocajarro esfera oral me lo tengo que quitar luego por otro ataque más de cuerpo a cuerpo porque que vaya para ataque especial no me conviene con mi lucario sobre todo ataque físico esto sin embargo no tengo quejas la gente se muere y yo lo disfruto movimientos de rojo ardiente y sangre de frío azul naranja violeta tu fuerza es como un abrigador abigarrado calidoscopio de hidrantes colores he vuelto a salir al exterior cosa que supongo ¿qué? ¿cojones es esto? ¿soy el único que lo está viendo? una sombra mista ah entiendo vale Dios que inquietante y joder parecía un moltres cuando antes de descubrirse la puñetera me ha estafado totalmente eres un cabrón Firo eres un cabronazo y tienes que morir por ello me ha estafado total tío misterioso es un puñetero pájaro normal que pensaba que sería algo más cheto pero por cierto están aquí los tres bueno están los pájaros legendarios pero vete en cuenta con ellos ala por estafas la silueta la silueta me había vamos me la había me la había colado total bueno terminado esto supongo que más combates tú vas a tener psíquico o hada o algo así a no espérate es una esta puede tener lo que quiera más lucario lucario delante está bien es una como se llaman estas si voy a un entrenador con un equipo fuerte tengo que retarlo a un combate es impepinable o cualquier gente que se interponga en tu camino como todos la entrenadora es guay estas coño me guisa tú eres de fuego y roca la verdad o sea que en este caso hubiera estado bien cambiarlo y poner a fuego ahí delante pero bueno que se le va a hacer si fuego pero fuego y roca o todavía no o la evolución es ah la evolución es fuego roca después ah hijo de puta odio los pokemon que me bostezan en la cara vas a morir en el turno que me queda de antes de dormirme que te quede claro porque vamos me ofende que me quieras dormir cabrón lo más cachondo es que antes de poderlo cambiar se me va a dormir sin poder hacer nada ni a lo antes dame la opción de cambiar no es al principio del turno es al final de este oh sisor sisor mola y la mola del fuego también no pikachu ya está feo contra gente que no le hace la contra pikachu está ah bien tú no sé si eres metal bicho lo importante es que eres metal lo importante es que colmillo fuego y ya está tengo a la gente ahí a puntico subir la espada hace mucho que no la uso los combates son como el amor intensos e imperecibles dame tu dinero y calla se ve me dice lo mismo que antes lo de impepinable por algún motivo que nadie utiliza esas frases jamás ah ah mierda no tengo cascada en este equipo no tengo cascada en este equipo y ahí hay una cascada que está gritando hay algo secreto aquí detrás lástima que no puedas pasar lástima de verdad podría enseñarle cascada a a froggy pero es que no tengo esto parece el último tramo no es que no sé por qué cambiarlo no quiero cambiarlo por nada de lo que tengo tengo la mt pero no quiero cambiársela por nada y no creo que ningún otro pokemon de mi equipo pueda prender cascada y me tocaría los huevos estar al final de aquí tener que volverme para atrás al pueblo donde olvidan los ataques para luego quitarle cascada a alguien que lo necesite la verdad es que a froggy le vendría bien cascada que por cierto está durmiendo ya está feo vamos a despertarte tenía algo para despertar me parece no tengo despertares a lo que iba la mt voy a mirar a ver pero ya digo me parece que me voy a tener que no ver que hay ahí de atrás aunque me jode cascada solamente puede froggy y si se la quiero enseñar te voy a quitarle alguna otra cosa y los momentos que tienes también porque tiene ahí un movimiento psíquico para joder un poco a los otros y surf lo necesito y hidrocañón está chetísimo aunque la verdad es que necesito algún ataque físico mi pokemon físico pero bueno una naturaleza física shuriken de agua es que shuriken de agua tiene prioridad pero le quito shuriken de agua es que me jode shuriken de agua es un movimiento suyo que decís soy ligeramente reticente pero pero bueno si lo sé cascada le viene bien pero hidrocañón es hidrocañón aunque no sea físico aún tiene un ataque especial razonable ya no sé sé que cascada es físico es el me viene de puta madre lo sé ya la 2 tiene cascada porque ya la 2 es físico y ya la 2 es la polla pero shuriken de agua lo que pasa es que tiene prioridad lo malo es que ya se está quedando un poco antiguadillo porque no quita una mierda y tiene costumbre a pegar solamente dos veces es en lo que estoy sigo avanzando y vuelvo luego hay gente a hablar luego ¿por qué no has hecho esto? pues no habéis dicho nada cabrones sí la verdad es que tiene buena velocidad vale en la liga hay un PC y un ay mierda es cierto bueno en la liga luego siempre se puede volar siempre puedo volver a enseñarle los movimientos que necesite cascada entonces creo que no voy a utilizar otro ah ahí jaja te engañé garra dragón bueno mira me viene bien una MT no está de más ah mierda al final me vio para que te hagas una idea si estuviera escalando diría que estoy a punto de llegar a la cima jaupa la única ruta para subir aquí era por el agua te pega Julián una torcual sigo teniendo al de lucha adelante te cago en Ross vamos a un cambio táctico froggy no te curé espero no arrepentirme y espero que no se bosteje otra vez si vas a agarrar dragón para echarizarme viene de puta madre que me ha me ha dado la charla a mi no me des la charla vamos a hacer cascada ya que la tenemos que pero tenemos la animación todavía mola bastante queda mejor cuando sale ya la 2 de dentro es decir 2 no está mal golem pues me quedo como estoy con golem eso sí esta vez no lo atacaré físicamente un poco como un defensivo pero vale hidrocañón y fin de la historia robustez robustez mierda que fallo más grande se me se nos diga que estos tienen robustez tengo que recuperarme de mi ataque au aaaah pícate con el pizcajo hombre bueno pues tendré que volver encima del pokémon muerto quien quiere subir de nivel gratis lucario tú quieres subir de nivel gratis además te tenía que haber cambiado también podía haberte usado desde el principio a la utilizar yo que sé lo que quieras la esfera oral a los que tienen más pp a Pikachu está un huevo de subir de nivel quiero subir a los que tengan menos nivel a pesar que ya he estado casi rozando la cima con los dedos como quien dice que decepción usted no sabe a qué ha venido deja pasar ya ahora utilizar el cadáver de mi rana para surfear no hay nada tétrico en eso uy si hay un pc decís y un centro pokémon en la liga como es lo normal lo revivo allí paso de gastar mis cosas joder hay más gente pensaba que esta era la última puerta estúpido grave lucario este tío tiene también lo de no morirse de una lo más probable así que vámonos no nos queremos meter con él bueno pues contra este aunque no va a subir de nivel la rana pero es que gastar cosas está veo mira que cuerpo cerrado no he estado entrenando duro en la calle victoria quieres que puedes conmigo no me preguntes si no vas a dar opción ah mira es otro de estos Tomás el Tomás nuevo creo que la fantasma y o siniestro siniestro planta has visto que llevo una si has visto que llevo una una lucarita y la vas a ver nada mental lucha es igual a malo y dragón que tampoco creo pues espérate un momento me parece que me voy a cambiar a Ben Affleck va a ser lo suyo o fatuo inténtalo hazlo un colmillo ímio que le va a afectar por 27 la verdad es que el Pokémon este no el diseño no está mal es un árbol así tétrico de Halloween he visto peores diseños de Pokémon vale este este no es la roca esta de Pascua de las Islas de Pascua vamos a ver por qué por qué pienso que seguir luchando es cambiar de Pokémon no absolutamente no tú debes ser roca dragón por lo menos espérate un momento no me bueno si podéis ir diciendo qué tipo es no lo voy a mirar porque no tengo movimientos dragón lucario es de roca seguro o sea que lucario debería afectarle tiene robustez y solamente es roca no sé con el aspecto que tiene así como de animal enfadado parecía un poco un dragón mira qué bien el juego de ataque pues va a ser defensivo de la hostia es una roca tiene sentido vaya por dios en el siguiente turno ya la atacamos no pasa nada hemos para qué qué ganas con que no te ataque este turno si puedo hacerlo el siguiente no tengo no te voy a tirar ningún movimiento de estos al hiper rayo que voy a estar descansando el siguiente turno se flipa nada tiene pero tiene robustez solo dejado con un piscajo vida por donde íbamos que cabrón no me vas a matar al desgaste de la tormenta de arena no te creas que me vas a hacer muchísimo es más ni siquiera me afecta por lo visto ya está ya todos mis músculos mi fuerza y mi resistencia mi bocaza no no han bastado para ganarte ahora puedes dejarme ya en paz que quiero llegar a la liga de una vez pero por qué si puedo reventar rocas con los puños hostia ahí lo tengo la culpa no es mía es de mis pokemon wow estupendo eso está tal bien a los porque hay más gente aquí que le den por culo voy a seguir subiendo voy a usar un revivir revivir debería estar aquí en algún lado tu froggy gana experiencia gratis esta gente quiere darnosla y luego tengo alguna cosa que me dé puntos de vida sin que sea una hiper poción o algo así cheto tengo una super poción no sé dónde la he sacado pues hala para ti que ponemos este en verdécico teo que voy teo que contáis con el don de la juventud mientras que nosotros contamos con la experiencia quien ganará la juventud o la experiencia por qué se queda toda esta gente aquí perdiendo el tiempo son soles tienen ibis evolucionados hielo dragón no usas no mega evolucionar y ya está usaré al charizard sin mega evolucionar y arreglar bien pues no me ataques no hace falta a ver siguiente un snorlax no 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 que han cambiado los sitios de los pokémon lucario estás a su última hora matelo a bocajarro así se muere de una a ver Pikachu Pikachu es la hostia a ver Raichu Raichu sigue siendo un pokémon débil Pikachu y Raichu no son un pokémon hechos para resistir los ataques están hechos para matar y ya está por eso para qué voy a evolucionar Pikachu si Pikachu es más bonico y con la piedra luminosa o con la bola luminosa quito lo mismo Pikachu es la hostia seréis jóvenes sí pero se nota la legua que os habéis hecho muy fuertes durante vuestro viaje la gente joven cuenta con un sinfín de energía incluso una veterana como yo tiene problemas para enfrentarse tratando de demostración de poder gracias por mostrarme que no he de confiarme por tener experiencia seguir entrenando dime que eres el último tonto al que me tengo que matar ya pongámonos ah debe ser otro otro entrenador de estos veteranos pongamos la guinda una larga serie de combates luchando con todas nuestras fuerzas aunque les han puesto les podrían haber puesto su propio moñigote en el mundo tiene tres pokémon este tío lo sabe escar morir me has matado ya ha aumentado la defensa creo que te voy a tirar un anillo ignio y voy a cambiar de pokémon no de falta ni que ni que mega evolucione así me guardo la mega evolución para luego robustez odio robustez robustez está cheta te puedes hacer un equipo con varios pokémon con robustez y y haces cosas interesantes yo creo pues ya un colmillo ignio venga hijo perra a la cazam pues ya es durandal que te joda la contra pero a la cazam mola un puñado no me he encontrado ninguna abra pero que yo sepa están en este juego no si no no me lo sacarían los entrenadores salvajes estos de aquí pero pero a la cazam mola claro que a la cazam sigue hay que a la cazam todavía hay que intercambiarlo para que evolucione eso es una putada si todavía es el caso porque a la cazam era uno de mis favoritos hasta que claro la primera vez que jugué al juego este me refiero al rojo original ni rojo fuego ni pollas cuando no sabía asistencia de Mewtwo claro a la cazam era lo máximo en psíquico pero luego salió Mewtwo y ya nadie se cogía a la cazam umbreon vale pues Bucario para afuera es que a la cazam y 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 estabas cheto porque los dos comunes estaban chetos en lo suyo luego ya empezaron a sacar muchas más opciones pero si querías un fantasma gengas si querías un psíquico a la cazam de toda la vida morirse pero yo no estoy hablando de de competitivo ni nada quiero decir como psíquico quien es el sigo así que mola cheto pues a la cazam y luego ya pues Mewtwo porque descubres como coño legendario además que es que es dios pero parece que he perdido mi fuerza dinero pa ti bien eeeh pero no sé a la cazam siempre me moló luego claro si sale Mewtwo quien eliges pues a Mewtwo a la cazam si tuvieras la elección pues a Mewtwo joder tiene pinta de que hubiera algo escondido ay no sé no sale la grande porque sí liga pokemon por fin me voy a sacar una foto curame las cosas de curar estupendo ya hemos terminado la calle victoria por fin eso es bueno ahora la liga ya dicen que por lo menos que tienen poco nivel pero aún imponen respeto hacerme con el título de campeón es un paso más para convertirme en la entrenadora más fuerte bueno esas palabras me las tendría que reservar para cuando haya conseguido otra la hazaña ¿verdad? una pregunta todos los la liga pokemon sigue siendo como la recuerdo la liga quiero decir los cuatro líderes estos joder la élite de los cuatro tienes que matarlos a todos sin curarte entre medias ¿verdad? o si han cambiado eso ya sí que lo han liado poder dar la talla ante cualquier rival será eso lo que significa ser fuerte o sea será más bien ser fiel a tu estilo sí que si es como antes sí como sin cura bien menos mal es que eso era un evento así como pásate a los cuatro sin curarte hay que ser cabrón la liga pokemon es un lugar donde tendrás que enfrentarte a la flor y nata a los entrenadores los cuatro miembros del alto mando es lo que he estado intentando decir todo este rato y si por si no fuera poco después tendrás que enfrentarte a la campeona en persona ¿ya hay campeona? me han hablado antes de la campeona yo creo pero mi rival no ha podido hacerse campeona ya se fue hacia el lado contrario creo que estoy curando a los pokemon dos veces manías no estaba seguro bueno pues bien no sé que el alto mando sea difícil está bien joder que ahora ya tengo un poquito más de miedo con el alto